¡Gas, sofá! ¡Ahí va! ¡Y ya está! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fusible roto! ¿Cómo coño voy a conseguir un fusible? Allá vamos. Lo miraré de cerca. ¿Vale? A ver. ¿Qué hay por aquí? Te tengo. ¿Fusible? Sí. ¡Ah, sí! Genial. Ahora sí. Bueno, así se creó. Joder, me los va a echar a todos encima. Vale. A ver qué hay por aquí. No hay espacio. No vi la orden. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos escaqueamos? Visto el vídeo por satélite. Ya viene. Por la 97, la I-5. Van a alcanzarnos en menos de dos horas. ¿Qué? ¿Infectados? No. Turistas, imbécil. Sí. Infectados. En masa. A millones. ¿Y el campamento? ¿Los refugiados? Mira ahí. ¿Cuántos helicópteros ves? No sé. Media docena. ¿Y cuántos refugiados? Unos miles. Más. Puede que... Otro inyector de negro. Sí. ¿Qué pillas? Vale, nos vamos. Discretamente. Tú calla. ¿Entendido? No vamos. Qué mala es la droga. Sí, señor. Sí, los mejores. Bien hecho, gilipollas. No está mal. Me hace falta. ¡Uf! No está mal. No se resistan a héroes. Por fin. A callar, joder.